Vale, ahora, a partir de ahora, esta misión me acuerdo perfectamente porque fue una misión que la verdad fue... ¿cómo se llama esto? Me costó bastante, más que todo por... ¿cómo se llama esto? Por querer cumplir todos los opcionales, ¿vale? Así que, dame un segundo a ver. Tengo unos puntos marcados, a veces. Bueno, estaba haciendo una secundaria, quizás se haya bugueado, no sé. Pero bueno, la cuestión es, esta misión en concreto, especialista en cibernética... Ah, mira, pues aquí se puede buscar especialista, creo que para los brazos, desarrollador de farmacéutica... A ver, ¿qué más? Especialista en electrolado. Eso sí que no lo recordaban, esos son planos, bueno. Destrezas obtenidas y planos, ¿vale? Cirujano y desarrollador de fármacos, ¿vale? Eso está bien, que es para que el granador duerman más, etcétera, etcétera. Pero vale, aquí vamos a hacer unas cuantas misiones que son un poco peculiares, porque os digo, aquí la intención es destruir unos cuantos carros, ¿vale? Vale, no hace falta destruirlos todos para cumplir la misión. Pero luego están otros opcionales que es rescatar a unos prisioneros, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es simplemente lo que os digo, vamos a intentar no utilizar las minas, intentaré utilizar cajas y cosas de estas para tal detener los vehículos y cosas de estas, porque que estas minas no creo que dispongáis de ellas hasta aquí, hasta en este momento ahora mismo. Así que nada, simplemente vamos a continuar. Lo suyo sería esperar aquí, ¿vale? Aquí esperaríamos a todos los vehículos para lo que es destenerlos y extraerlos a todos. Pero nada, vamos a hacer las misiones consigo normal, intentando rescatar algunos rehenes, etcétera, etcétera. Y cumplir la misión normal, ¿vale? Pero yo os digo, hay algunas misiones que para hacer todo tienes que repetirlas un montón de veces, incluso yo. Para completar algunos opcionales, tuve que mirarme algún vídeo por ahí, porque era imposible, ¿sabéis? ¿Para qué tenemos todo esto? Nada, un segundo, es que hay un hito aquí que quería quitarme, era este. Voy a intentar ahora hacer muchas cosas así que me detecte. Así que nada, vamos a iniciar la misión. Vamos a iniciarla de noche. Infiltraciones nocturnas son las mejores para este tipo de misiones, así vas más tranquilo. Lo único que aquí había una misión en concreto que era chula, que era, ¿cómo se llama esto? A ver, dame un segundo, rescatar a un prisionero que le seguían cuatro, ¿vale? Cuatro soldados. Lo único que no recuerdo exactamente dónde está. Por eso os digo que estas misiones, la gente que hace estos vídeos con las opcionales y tal, no sé dónde consigan la información para hacerlo, o si es que hay guías por ahí, pero es que, madre mía, hay que tener mucha paciencia para ponerse a leer y buscar para completar todo. Lo más fácil es mirar un vídeo en YouTube y listo. Bueno, como dice, entra conmilla, luego tenemos que ayudar a esta milicia. Y a veces ahí está. Entonces, dame un gran fuego de fuego. Check the target's locations on your map. Once you spotted incoming reinforcements, their location will be added to your android 2. Este tipo de misión a veces es mejor ir con Didi. Me estoy viendo al revés, neta. Tengo que ir, vamos a intentar llegar hasta aquí. Vale, por este acantilado, mejor dicho por este mini valle. Ahí está, ¿viste? Encontramos aquí una prisionera. La extraemos. Lo que sigo, esta guerrilla es la que nos contrata para hacer algunas misiones en Afganistán, ¿vale? Que vamos a decir que son los rebeldes. Vale, creo que el otro prisionero del que se está hablando, que le siguen cuatro guardias, creo que era por aquí que estaba. No hace falta destruir todos los vehículos, ¿eh? Para lo que es completar la acción. Ahora mismo no me acuerdo de dónde está ese cabrón. Os recuerdo que después había otra por el río. Voy a dar un segundo, por aquí va a pasar un camión. Vamos a asegurarnos ese. Y después ya continuamos con el resto, ¿vale? Ya por este río iba un prisionero también. Mientras esperamos aquel que viene. Vamos a dejar una caja aquí para detenerle. Por eso os digo que, entre comillas, tú puedes utilizar, una vez mejor es pasarte el juego, completar todos los ítems que pueda. Y una vez tenga muchos ítems, como por ejemplo la mina esta de BM, vamos a llamarla así, que neutraliza el sistema eléctrico de los vehículos. Claro que os digo, este vehículo se escapa en realidad. Podría, lo que os digo, lo suyo sería esperar aquí y extraer a todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a intentar hacer, rescatar a prisioneros y todo el espectáculo. Me queda poco a este, para venir. Deje la caja aquí, así que vamos a intentar detener más por aquí. También lo consigo. Aquí hay un arma que nos la zan, creo. Creo que es aquí. Es como un lanzamisil. Pero lo consigo, vamos a intentar ahora hacer algunas cuestiones normales y intentar enseñarnos más detalles. Pero conseguir los opcionales no lo vamos a hacer porque es muy pesado, ¿vale? No pasa nada. No me acordaba que la caja podría hacer eso. Pero si no, el caballo. Pero a pesar que la intención es destruirlo, no capturarlo. No me acordaba. Vamos a echar un tazos por este río. Ah, mira, aquí. Vale, más vehículos. Otra forma sería dejar cadáveres y se detienen, ¿vale? Un segundo, como veis vienen más vehículos, ahora entre comillas deberíamos posicionarnos aquí arriba. Y el otro pisionero ese no recuerdo ahora mismo muy bien dónde era que estaba. Muy cabrón, no me acuerdo. Deberíamos pagar las usas del asentamiento. Ahora, pero no sé por qué me acordaba que con la caja se podía. Ya sé por qué lo estoy confundiendo, porque estoy utilizando el item equivocado. Era con el muñeco hinchable, ¿vale? Deberíamos que llegue, ¿no? Pero tenemos que movernos más o menos rápido. Hagamos algunas luces para hacernos un visillo. Un target ha quedado en el área de la misión. Es demasiado tarde para eliminar a ese. Solo fócuase en tomar los restos restos. No pasa nada, ¿vale? No es parte de la misión. ¿Crees que podrías romperlo? Solo si tienes el tiempo para gastar. Solo va a venir un prisionero, ojo. Mira, vos asentrános en el prisionero. Quería apagar las luces. Aquí hay un camión. Vamos a intentar neutralizar aquí los enemigos, pero a ver si puedo subirme a este camión. Este camión también podría utilizarlo. Mira, aquí hay un arma. Ah, no, este es un arma de dos llamas, pero es una munición. Pero en dos llamas, si este camión podríamos utilizarlo y bloquear el camino, ¿vale? Vamos a intentar liberar al prisionero. Neutralizar a sus ocupantes. Y listo. Este sí que recuerdo que con la caja sí que se podía, ¿vale? Si no, usamos esto. Vamos al caballo. Queremos que llegue rápido. Y hacemos defecar aquí, ¿vale? Rápido. Esto me encanta, tío. Hacerlo así, ¿eh? Con esta presión de... Y a ver qué pasa. Vale, en caso de que la mierda al caballo le haya puesto mal, ojo, disparamos. Vamos al coche. Vamos al coche. Ahora vamos a ver que vienen más enemigos, ¿sabes? Encima aquí ahora hay otro vehículo que supongo que vendrá también. Vale, vamos a dejar el caballo ahí. Ahora nos desplegaremos aquí. Así cuando pase el camión, simplemente lo tiramos y lo intentamos capturar. Vale, a ver cuando sale este. Lo que os digo, vamos a intentar extraer todos los vehículos posibles. Y lo que os digo, hay unas cuantas misiones, prisioneros, etcétera, etcétera, ¿vale? Que creo que el prisionero ese... Es que no sé, estaba por un huequecito de esto. Era como por aquí, creo. Sí, creo que era por aquí que estaba. Ahora en cuanto se detenga con el caballo. Lo pillamos, ¿vale? Lo suyo sería utilizar las minas. Pero como no disponemos de ellas, no. Ya lo visto. Bien, el target se va a hacer. Vale, pero ahora nada, vamos a utilizar nuestras minas, que para eso las tenemos. Y extraemos todos los vehículos que podamos. Vale, estas minas lo consigo. No sé a partir de qué misión se puede desarrollar. Pero hay misiones en concreto que lo mejor es hacerlas cuando... ¿Cómo se llama esto? Cuando se tienen los ítems adecuados para realizarla, ¿vale? Ahí viene el otro vehículo. Recombiar, solo se nos ha escapado uno, ¿vale? Que lo que consigo, lo suyo sería desplegarle el helicóptero aquí. Y listo. Y creo que sí, que el otro prisionero es aquí donde está, ¿eh? Donde le persiguen los otros cuatro. Porque me acuerdo que era atravesando un valle. Bueno, ya que estoy y la misión me interesa, la hacemos. Y para aseguraros, en vez de quedaros por aquí cerca de la catequera y los puedan detectar, los suyos sería mejor ponerse detrás de una roca de algo y siempre evitar el campo de visión, ¿vale? Maldita sea, ahora viene el camión y se me va a juntar los dos. Bueno, están más o menos cerca uno de otro. Así que vamos a intentar pillar al camión, ¿vale? Esta parte la doy un montón, yo cuando intento seleccionar un ítem rápido, me hace de todo menos seleccionarme ese ítem en concreto. Aquí viene el camión, ojo. Lo ejecutamos. Vale, podría dispararle a través de la ventana. El prisionero enemigo detectado. El mapa ha sido notificado. Ahí está, ahí. ¡Pam, pam, 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 pam! Lo mataría. Este vehículo es el que tiene el arma, ¿vale? Esperad, es esta de aquí. Voy a cogerla. No. Voy a cogerla. Lo cogemos. Lo llevamos todo aquí. Vamos al cameo. Bien. He visto gente que tiene hasta 4.000 camiones, sí, ojo. 4.000 vehículos y 4.000 rojas. Vale, ahora este vehículo se irá parando en cara 2-4-3. Esa hora se anda está mirando la carreta. Hacia atrás. Ojo, estoy pendiente de la torreta porque sé que a veces se giran sin más. Ahora mismo, entre comillas, lo único que nos quedaría sería extraer a estos dos vehículos que vienen, ¿vale? Pero como el tiempo se acaba, pero como el tiempo se acaba, vamos a coger a todo esto. Este lanzamisiles que llevamos, lo que hace es un llama a seleccionar al objetivo, lo marca y le manda una salva de misiles. Bueno, no quiero que lleguemos hasta esos objetivos, pero bueno, ya les pillaré. Tiene que cuidado con las amenazas en camino. Si os dais cuenta, este es como quien dice el punto culmen de la misión, ¿vale? Para ese soldado ahí no creo que le vea. Nadie. Así ya ocultamos todo esto. Apagamos esto. Apagamos esto. Lo bueno del láser es que tú donde metes, a donde apuntes el láser, ahí va la chisma, ¿vale? Vamos a parar aquí esto. Lo que os digo, esto es la primera vez que lo hagáis, no intentéis hacerlo como yo, ¿vale? Intentar divertirlo con el juego. Simplemente quiero disfrutar la historia. Es una de esas historias que están bien hechas y mola. Con lo cual es divertido jugarlo. No es un segundo, aquí el solar está solo ahí arriba. Aquí habrá algún prisionero. ¿Es que yo recuerda? Estaba este que estaba por aquí, el que está por debajo del agua, el del valle. Vamos a dejar que vengan los vehículos. Vamos a quedarnos aquí y dejar que vengan los vehículos, no nos pongáis nerviosos por el tiempo, vale, ni por el que te dingues. Vale, si ves que lanzamos porque sé que las miras del otro vehículo están hacia atrás, vale. Vale, target extractado. Sorry, Reds. Boss, time's up. The guerrillas offensive was a success. The day is theirs. The audition is complete. Time to fall back. Leave the hot zone as soon as you can. Vale, ahora creo que es cuando vienen unos refuerzos o no. Tienes que extractarlo. Vale, creo que al no destruirlos unos refuerzos nos vienen. Cuando los destruyes que vienen, vale. Viene un helicóptero y otros tanques y otras cosas. Vale, dejadme entrar en esta bomba. En esta base. A ver si conseguimos un polín más información sobre los prisioneros. bueno, es un polín más que se hagan. No se hagan, no se hagan. No se hagan, no se hagan. No se hagan. No se hagan. No lo voy a soltar, vale, veis, ahora si, una vez sueltas, ya puedes, ah no, mira, y ahí tienes que volver a agarrar, no, pero Dios. ¿Qué haces?, pero que diablo, pues no los consigo, a veces me vuelvo un lío con la forma de los juegos, pero vale, entonces cuando los haces apuntar tienes que seguir manteniendo el R2, vale, cuando apuntas no, no, no pasa nada, ya simplemente aspiramos, la misión está cumplida, quería interrogar a ese cabrón, para convidir información y mirar la que he liado sin querer, o sea, como si están disparando, pero no saben a qué ni a dónde, yo creo que la inteligencia artificial en este juego está bien conseguida, vale, tiene ataca con lógica, es lo que quiero decir, pero aquí hay un contenedor, nos curamos en esto, para que estamos, ahí está, misión completada, si yo soy un cabrón es, ajá colega, pero lo que os digo, hay algunas misiones que conseguir sus opcionales, o sus cosillas, es bastante más complicado, vale, pero entre comillas lo que os digo, detener los vehículos blindados en caso de que no tal, pones al caballo y ya está, la caja como veis se la ha pasado de largo, así que nada, pero simplemente le disparas, se detiene, y justo cuando va a mirar que acercas y lo extraes, vamos, rango B, no pasa nada, y que más vale, por aquí lo que os digo, la intención es destruirlo, vale, no es capturarlos, así que nada, en esta misión entre comillas no hay nada aparte de lo que os digo, los prisioneros esos que van por ahí rodando, y ya está, así que nada, vamos a continuar, o mira, esta vez vamos a hacerlo, pero destruyéndolo, vale, así vemos también los helicópteros, mejor si así os lo enseño, vale, vamos a hacer la misión, por esta vez vamos a hacerla con las minas, explosiva y todo el tema, pero vale, quería enseñaros una cosa, esto del despliegue de combate, a ver, aquí también lo que os digo, según los enemigos van escribiendo linternas, cascos, chalecos, curos, etc, etc, por ahí también neutralizárselo, vale, yo como veis siempre envío misiones para quitarle, en este caso, emboscada, de transportes de cámaras de vigilancia, a, yo que sé, estel linterna, sabotaje a fábrica de munición, cascos, armamento, bueno, en este caso armaduras, si no los chalecos, etc, etc, vale, es una forma también de hacer que algunas misiones sean un pelín más fáciles, por eso digo que dependiendo de cómo seas y cómo lo hagas, las misiones pueden variar mucho de un lado a otro, aunque ya veis que aunque tengan el casco, es fácil acabar con ello, no le disparas a la pierna y ya está, pero bueno, vamos a darle a misiones, vamos a repetir otra vez nuestra misión, respaldar y retroceder, y os lo juro por dios que no sé por qué, además, miro, voy a mirar, a ver ahora, dónde está este enemigo en concreto, el que os digo, que es donde salen los cuatro prisioneros persiguiéndole, le eliminamos y le rescatamos, por darme un segundo, voy a mirarlo en YouTube porque ahora mismo no me acuerdo, ya, lo que os digo, yo he mirado los videos y lo que os digo, hay gente que es curiosa, porque a ver, a ver, sí que se te ocurre, si te pones a pensarlo, pero como os digo, yo la verdad es que este juego lo platiné en su momento, porque me encantó tanto que no me importó, ¿sabéis? por ahí juegos que, honestamente, los opcionales me cansan, ¿vale? No, no voy a mentir sobre el tema, en este en concreto, bueno, no, más que cansarme, era divertido por como exige tanta precisión y tanto rollo, pero bueno, vamos a lo que os digo, a equiparnos bien para esta misión, el objetivo está aquí, en esta mini colina, vamos a decir así, es el único sitio que tiene sentido que esté, porque es que además que me acuerdo, que me costó tanto encontrar ese cabrón, así que nada, simplemente vamos aquí, vamos a empezar nuestra misión, vamos a empezar la aquí mismo, vamos a equiparnos nuestros trajes respectivos, vamos a cambiar, vamos a ponerle eso en cierto o no, y este, a lo mejor es el de una ciénaga para enemigos que les cueste más encontrarte, este de leopardo, superficie arenosa si entre plantas, vamos a ponernos este de leopardo, que mola bastante, es un poco llamativo, pero bueno, y nada, vamos a equiparnos de armas secundarias, vamos a equiparnos un lanzamisiles, perdón, aquí estamos, como vamos a ir de forma letal, vamos a equiparnos este que es el lanzagranara que os digo, que es el que, el que en la misión ese nos da, que una vez ya lo desbloqueamos, entre comillas, dispondremos de él, pero está este, y luego el kivil, vale, como veis el kivil hace más daño, aunque uno tiene más munición que otra, a ver, la munición la verdad, 5, 7, y este, el kivil tiene 9, y este 7, mira, incluso nos viene bien el kivil, que lo conseguimos bastante y todo, bueno, vamos a llevar este, y ya estamos, detención mejorada, aceleración de teledirección, bastante bien, perfecto, y como arma secundaria, vamos a llevar, a ver, no, no quiero prescindir de ella, más que todo por si tengo que neutralizar a los prisioneros, ya sabéis que entre comillas no me van a importar mucho, pero bueno, vamos a continuar, solo quiero matar a unos cuantos vehículos de estos, y ya está, vamos a iniciar esta misión de día, vamos a hacer la de día, creo que elegí bien la ruta donde tenía que caer, vamos a intentar ya eliminar los objetivos, vale, que más o menos vi el vídeo y creo acordarme así un poco más o menos de todo lo que tengo que hacer, porque entre comillas, el personaje que llama al tío este va en el caballo, va rápido, con lo cual, bueno, en realidad es simple, porque lo único que tienes que hacer tú es seguir la ruta, ya está. Back down, back down. Back down, back down, back down. para los guerrillas ofensivos. Eso significa que nuestra misión no se termina hasta que la suya. Tengan un cuidado en el tiempo restante. También es muy importante que te pierdas la misión si no tomas un único vehículo. Eso es para pagar. Cuanto más vehículos, el más grande gasto. Vamos a cargarnos este, y después ya continuaremos con todo de la forma normal, ¿vale? Vale, no vi el video entero, solo vi hasta la parte donde rescata al prisionero. Si no tienes que repetir la misión como 200 veces, para enterarte de algo tan simple, ¿sabes? Vamos a ver un salto. O sea, cada vez que lo hago, siempre creo que voy a matar al caballo. Luego es que pego ese pedazo de salto. Vale, el tío también inició esta misión de noche, así que va a pagar. ¿Veis? Pensé que moría, puñera. Vale, continuamos por aquí. ¿No me cargué el vehículo? A que no me lo cargué. Voy a darle un segundo, porque si no cambio el arma... Y desplegamos otra vez. Yo quería enseñaros esto en concreto. ¿Dónde me cargué el vehículo? No, no me lo cargué. Vale, vamos a desplegarnos otra vez, ¿eh? Yo pensé que este arma en concreto... Eh, ¿cómo se llama? Destruiría los vehículos de... Mira, pero eso, sin embargo, ¿cómo se llama? No tener en cuenta el daño, y sin tener en cuenta la cantidad de disparos que se disparan, ¿no? Porque el otro hace un racimo. Son cosas diferentes. Un racimo a un único... Disparo, ¿vale? Y decimos lo hice todo al revés. Para andar cambiando las armas. Por eso contigo, cuando tú ves estos tipos de vídeos... Tienes que utilizar, por lo menos... El mismo tipo de arma. Vamos a hacer la misión otra vez. Qué locura respaldar y proceder. Aquí estamos. Le equipamos el arma esa en concreta. Que ese arma... En realidad no la dan en esta misma misión, ¿vale? Presionar equipo, armas principales... Aquí estamos... Y es este arma, ¿vale? Que es un camión que viene y te la da. A lo mejor dicho, se la quita. Lo asaltas y se la quita. Pues nada, vamos a iniciar la misión. Vamos a iniciar la de noche. Que ese es más o menos como lo hace el tío. Más que todo, por lo que os digo, el tema de patrulla... Si cuando es de noche, cuando es de día, cambia, ¿vale? Incluso cuando es de día y es de noche... Y te sigues en misión... Ves el cambio de guardia, el cambio de turno. Un montón para sostenerlos. Consideran golpes estratégicos. Se suman mutuación a terminar. Un montón para sostenerlos. Un montón para sostenerlos. Vamos a así. En cuanto a la pagación, los vehículos no tienen más vehículos, así que díganle un gran fuego de fuego de fuego. ¿También lo que quiero también es que veáis los refuerzos cuando vienen, vale? Que ya como estamos luchando y destruyendo todo, pues luego vienen unos refuerzos, o sea, por nosotros. Sobre todo en el escúrtero de combate. Vamos a Alpha. No Bravo en este caso. ¡Ay! ¡Dios mío! Pues lo juro que se me encoge el corazón cada vez que veo ese salto. Un segundo. ¿Saldados por aquí? A mí me parece que hay soldados, sí. Vale, el tío no lo hace así, ¿eh? El tío va saco, pero bueno. Yo como que les digo, lo único que quiero es mostraros es un par de cositas. Tío, yo tengo un reporte de la compañía Intel. Los objetivos están ahora en el movimiento. He enviado la vuelta de tu idroid. Vea tu mapa. ¡Vamos a ver si eliminamos el vehículo! ¡Vamos a ver si eliminamos el vehículo! Si hay juegos como Apple's Legends que a la altura no influye y sin embargo aquí. En esta misión, nos volvemos para el grupo de los objetivos de la operación. ¡Vamos a los vehículos de combate soviéticos! Cada uno que eliminar va a contribuir a nuestra recompensa. Sin embargo, vas a fallar la misión si no vayas a ninguna de todas. ¡Boss! Cada vehículo es una pincelada que está esperando para ser disparado. ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! Cuando juegas con la conspirama como juega otro jugador, pues se nota bastante. Vamos a ver si tenemos tiros hasta este hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora sí. ¡Vamos! Yo lo hace tal cual! ¡No! ¡No! Bueno, en este caso el tío Stray, el vehículo, a veces no lo destruye, porque lo bloquea con este. Te digo que esta gente, a curiosear todo esto, a investigarlo y tal. Tiene que ser un espectáculo, porque esta ruta, sin embargo, es diferente a la que yo utilicé en su momento cuando me saqué el rango, el platín. ¡Mira! Sin embargo, a mí no me funcionó. Vale, entre comillas no me importan los otros prisioneros, vale, solo me interesa lo que siga. Your map has been updated. ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! 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 Tengo otros objetivos cerrando. Puedes probar la ruta precibida en tu eyedroid. El enemigo detectado. El maf ha sido cortado. Bien, has eliminado la mitad de los objetivos. Por ahí estamos. Esta es la ruta tal cual que sigue el tío, eh. A partir de aquí ya sería tal, pero a partir de aquí ya no lo vi. Porque ya más o menos sabía lo que yo quería saber. Estaba por aquí, por este valle que estoy buscando. Hey, boss. Estás bien. Muchos objetivos eliminados. Solo el paso que esperaba. Estoy buscando a la chica de antes, pero bueno, si no la encuentro nada, que la ven por saco. Vamos a buscar al otro. Por aquí. Por aquí a ver que podemos encontrar, eh. A ver si la encontramos antes de que ellos encuentren al tío. Que era el que quería enseñaros, que es uno de los que... Ahí va, veis, ahí van los cuatro persiguiendo. Muchos presos detectados. El mapa ha sido obtenido. Es una de las cosas que más me mola. Me encanta combinar ese ataque, tío. Me encantan los ataques combinados. Vale, pues ya está. Casi llegan, como veis. Y nada, ya estaría. Ahora simplemente, ¿dónde está? Está el caballo aquí. Esta animación, esta es cinemática ahí de cámara. No me mola nada, tío. Porque me rompe como quien dice la... Sabes, me mola más como en el relexo, que simplemente te montas si mantienes la vista que ya tenías. Vale, a partir de aquí lo que os digo, ya yo no sé exactamente lo que hay que hacer porque no termine de ver el vídeo. No se supone que bajo yo por aquí. La cámara siempre es el nombre de las suyas. Pensad que a los prisioneros en realidad, a algunos de ellos no es necesario hacer nada de esto. Vale, otro cabrón va tan rápido. Voy a tratar de cargárselo antes. ¿Lo ves ahí? Podrían o no nos verían. Vale, como estamos destruyendo los vehículos a pesar del ruido que están haciendo. Como no hay tiempo para la comunicación, pues no pasa lo que pasa, ¿vale? Vale, ahí viene. Vamos a rescatar a este, aunque se salve el resto, no pasa nada. Yolete, vamos a cumplir esta misión así. El enemigo detectado. El mapa ha sido actualizado. Vale, ahí viene el camión con el transporte, creo que es lo que es así. El mapa ha sido actualizado. ¿Qué piensas? ¿Podríamos hacerle compartirlo? Cuidado, cuidado, boss. El mapa ha sido actualizado. Le damos el arma y continuamos. El enemigo detectado. El mapa ha sido actualizado. Es que, al lo juro, tiene tantos detalles superlapos. El enemigo, en caso de que se nos escape un vehículo por el motivo que sea, pues ya no, aquí entre comillas, con este transporte conseguiríamos el arma para ya destruir el resto. Por eso la información de inteligencia es superimportante. Y por eso a veces jugar este juego mola más jugarlo normal, tranquilo, sin intentar complejar todo a la vez. Porque así te ves solo de ti. A ver, a ver si tengo unos reflejos que ni yo me lo presto. A ver, a ver si tengo unos reflejos que ni yo me lo presto. A ver si tengo unos ejemplos que ni yo me lo presto. Y ahora ya eliminamos el resto de vehículos y listo, ¿vale? Y ahora ya eliminamos el resto de vehículos y listo, ¿vale? Y listo. Antes de extraerlos. Aquí está el arma, ¿veis? Y listo. Este cadabre podríamos conseguir esconderlo o utilizarlo a nuestro favor. Pero como no es necesario, vamos a ir a por los objetivos, pues nada. Continuamos. ¿Vamos a meter los caballos? ¿Vamos a meter los caballos? Mira. El cabrón aparece donde quiere. Vale, pues nada. Vamos a eliminar el resto de los objetivos y listo. Estos dos vienen por aquí. Así que vamos a por ellos. Digo que dependiendo de como tú plantees la misión o lo que quieras hacer en ella, puedes hacerla un pelín más realista, más tal, ¿entendéis? Porque mirad, antes en la primera misión he visto que hice todo con el tiempo justo, sin embargo ahora me sobra. Y traer a los prisioneros, pues nada, sería fácil. Ya sé que hay uno aquí en el río, sé que está la otra en el Valle Aquel, etc. Ya sé que entra, ¿vale? Bueno, esta misión sería buena para farmear estos vehículos de combate, ¿vale? Ahí está. Va a ser que se ha escapado, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está aquí, me roba aquí. Os lo dije. Eso es lo que sigo, ya cuando sabes dónde están ya lo he hecho es más fácil. Ya está... Saben que sí me parece el alivio que frío o sea. Sí, espérfluo, 더 un par de tanques, un par de alivio que luego luego se va a pasar. Ahora podríamos abandonar la misión a ras de suelo, mejor dicho de forma terrestre o de forma aérea con el helicóptero, lógicamente para ahorrar PMs, estaríamos con el helicóptero, digo sin el helicóptero. Yo la gente que se averiguó toda esta ruta y todo este tema, yo creo que hizo la misión doscientos treinta y cinco veces para enterarse de cada detalle, porque la verdad es que cada misión tiene muchísimos detalles. Vamos a echar un último vistazo, a ver si la encontramos. Yo no creo que esté por aquí. Si no, simplemente abandonamos la misión. Ya está, la abandonamos de forma terrestre y listo. Pero como ves la misión en lo que os digo, se pueden hacer de mil formas diferentes. Lo suyo es mejor pasarse el juego, conseguir todas las armas y demás, y después ya vas a intentar conseguir, vamos a decir, todo su final. Vale, pues ya estamos, así que nada, simplemente vamos a continuar y listo. No. 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 No.